Estuve en mi sitio con 32 años, ¿vale? Con 32 años tuve una serie de golpes personales que dije, te han engañado, te han engañado. Y empecé a trabajar en algo que a mí me apasiona, que es porque hay gente que haga lo que haga le sale y hay gente que haga lo que haga lo hunde, ¿vale? Porque hay gente que esté donde esté se lo pasa bien y hay gente que esté donde esté te amarga la vida, ¿vale? Empecé a trabajar cosas que supongo que os gustarán, pero ya me he dicho mil veces los que estáis. Es que cada uno tiene la cara que se merece, ¿vale? Es decir, que si el que tiene cara tonto es tonto, estoy diciendo muy en serio. A los que la gente se lo toma en broma, yo lo digo muy en serio. Estuve trabajando en... y lo siento. Y hay cosas que no puedo decir porque luego se me enfadarán, ¿no? Pero estábamos en la mesa, ¿no? Estábamos todos los presidentes, ¿no? Y estaba mirando también un poquito las edades. Porque al final, ahora vais a ver que yo ya no estoy en la mejor época de mi vida. Vosotros tampoco. Es decir, o sea, esto va peor. Por eso, cuando dicen, es que este es el que va a impulsar la innovación, entonces te acojonas. ¿Por qué? Porque, coño, si este es el que va a innovar, mejor que no ve, ¿vale? Y esto es lo que nos va a pasar un poquito. En lo que vais a ver ahora, el próximo tiempo, es que la vida funciona de una forma, la genética funciona de otra. Yo llevo muchos años trabajando, porque hay gente que todo le sale bien, trabajando lo que es éxito, ¿no? Porque, ¿qué es éxito, eh? Yo tenía una poesía aquí que dice que éxito a los tres años es no hacerte caca y pita encima. Pues a los seis años recordar lo que hiciste en el día. A los, no sé, a los doce años tener muchos amigos. A los veinte años tener relaciones sexuales. A los veintidós años tener carrera de conducir. A los treinta tener dinero. A los cincuenta tener muchísimo dinero. Y luego la vida va para atrás. A los sesenta, pues coño, pues tener relaciones sexuales. A los setenta, pues tener carrera de conducir. A los ochenta, tener muchos amigos. A los noventa, no hacerte un pie encima. Es decir, que es básicamente un círculo, ¿no? Entonces, lo que trataré de explicaros... Muchísimas gracias. Yo os trataré de enseñar esto. Os trataré de explicar que... Es decir, cuando la gente... Yo trabajo mucho en empresas y la gente dice, me echarán, sí. El problema es cuándo, pero que te echan es seguro. Por eso cuando mucha gente dice, mi comercio quebrará, algún día seguro. El problema es cuándo, pero que quiebras, esto es la vida. Pues un sabio decía que no te preocupes demasiado por la vida, que nadie sale vivo de ella. Y esto es cierto, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a tratar durante el rato que tengamos, hora y media... Porque esto se ha puesto de moda. Porque vivimos en un mundo donde la gente ha dejado de reír, de tener pasión, te amarga la vida. Yo estaba en la comida y había gente que tenía la suerte de estar con Pepe, que me ha reído. Pero hay gente que solo habla de trabajo. Hay gente que tiene un orgasmo con el Financial Times o el Cinco Días o se excita con una cuenta de resultados. Esto no es normal. Esto no es normal. Lo digo cuando toque a ellos, esto no es normal. Hay gente que existe su pasión en la vida. Y ahora veréis que la vida es más simple, esto es mucho más fácil. Y yo lo que trataré de ayudarlos es... Yo llevo 20 años estudiando a la gente que encuentra parking. Hay gente que encuentra parking y hay gente que no encuentra parking. ¿Os habéis fijado? Hay gente que te ve al cabo de dos años y te dice, Emilio, qué bien te veo, qué guapo estás, estás mejor que nunca. Y hay gente que te ve al cabo de dos años y te dice, oye, te veo más gordo, te veo más calvo. Y digo, esto es normal, esto es normal. Y lo peor que te dice es que yo soy muy positivo. Coño, pues lo disimulas de narices, vamos. Entonces, esto es lo que... Llevo 20 años estudiando, llevo 20 años estudiando a la gente que tiene una flor en el culo. Lo contrario de lo que hacen los psicólogos. Espero que no haya ningún psicólogo aquí. ¿Quién estudia a los psicólogos? Normalmente los psicólogos no están bien. Por eso lo hacen psicología. Y entonces, están acostumbrados a trabajar con gente que tiene graves problemas psíquicos. Gente que se quiere suicidar, gente que se quiere cortar las venas. Y yo he ido una vez al psicólogo y lo animé. Es decir, estuve... Le dije, tienes que salir más, tienes que tener una nueva vida, que esto no te conviene. Lo digo en serio. Porque tú vas al psicólogo y dices que llevas una semana triste y te hace preguntas como... ¿Usted se ha querido suicidar algún día? Sí, yo estaba triste. Ahora estoy un poquito acojonado, pero yo... ¿Usted alguna vez se ha querido cortar las venas? Estoy triste, pero ahora es que ya no me llega la camisa al cuerpo. Y después de 37.000 años, te dice, ya sé lo que le pasa. Lo que le pasa es que su hermano pequeño le quitó una pelota cuando tenía dos años. Y eso le provoca que el subconsciente lateral se le aparezca ahora que usted se ha hecho mayor. Y digo, ¿estás seguro de la pelota? Porque yo mato a mi hermano. Pero, ¿estás seguro de lo de la pelota de los dos años? Esto es más fácil. Esto es más fácil. Veréis que hay gente... Aquí ya os conocéis muchos. Algunos estáis en algunas reuniones, tal. Ya sabéis que en hables de lo que hables, él no está de acuerdo. ¿Lo conocéis? Ya sabéis quién ha venido aquí. La comida floja. No sé, le das café. El café no me gusta. Le invictas la convocatoria. El logo no me gusta. Hay gente que no le gusta nada en la vida. ¿Me entendáis? Nada en la vida. Entonces, lo que os voy a pedir es que esta gente ni la toquéis. La mala suerte se pega. Que no es broma. ¿Os tomáis en broma? O sea, os voy a tratar de hacer reír por algo muy simple. Porque el coeficiente de optimismo, que ahora veréis. O sea, el otro día leía una cosa que me encantó. Dice la NASA, cuando tienen que enviar un tío a la Luna, no miran inteligencia. Miran, tienen que ser ingenieros, aeronáuticos, brillantes. Pero lo que deciden a un astronauta o a otro es el coeficiente de optimismo. Porque tú te imaginas ir de aquí a la Luna con un pesimista. Tú te imaginas ir a la Soyuz con un pesimista. Nos vamos a caer, se oye un ruido, te suicida. Lo matas, ¿vale? Yo llevo años estudiando si el coeficiente de optimismo, que ahora veis lo que es. Si hay gente que es feliz por naturaleza. O si esto es genético. Hay gente que ha pisado una mierda desde que ha nacido. Desde que nació o lo ha aprendido. Es decir, y para eso yo me he dedicado a estudiar la genética. Me he dedicado, yo estoy medio jubilado ya, ya os lo digo ahora. Y lo que pasa es que últimamente mi gran problema es que no veo a mi hijo. Ahora lo veréis. Lo más importante en la vida, que es vuestro hijo, vuestra familia, vuestros seres queridos, vuestros padres, nada lo he escogido con la razón. O sea, nos dan cantidad de temáticas racionales. Pero lo que te hace fracasar en la vida, nunca es la razón. Lo que te hace fracasar en la vida, ¿qué es? La pérdida de un ser querido. La muerte del padre, la madre. Si tu papá o tu mamá tiene Alzheimer. Si tu hijo no estudia. Esto es lo que nos destroza la vida. Otro día tuve una conferencia en Microsoft, que me pusieron 4.000 personas. Yo iba de telonero, porque a la tarde lleva Bill Gates, y si va Bill Gates tú vas de telonero. Esto lo tenéis claro, vamos. Pero tuve la suerte que enganché. Y pues me fue muy bien. Y yo les decía a los chavales, todos los que estéis aquí, os pensáis que la vida es racional. Os equivocáis. Porque yo te puedo enseñar a llevar un iPod, o lo que he visto antes del IP3, todo esto. Pero la gente no fracasa por esto. La gente fracasa porque en un momento determinado pierde las ganas de vivir, pierde la ilusión, pierde las ganas de levantarse por la mañana. Y esto es un poquito lo que está pasando actualmente. La enfermedad de moda, ¿cuál creéis que es? La depresión. Es la enfermedad de moda. O sea, la primera causa de muerte actualmente es la depresión. Todo el mundo está deprimido. ¿Vale? Y, hombre, deprimido, deprimido, comiendo como hemos comido. Porque la gente dice, hay crisis. Hombre, la crisis la tiene el de la patera. Pero ahí arriba, comiendo como un jabalí, repitiendo verdurita, y vinito. Crisis, crisis, ya sé que algún secretario en Francia. Al final, esto es muy simple, las cartas. Yo siempre he dicho que la vida te da las cartas. Tú no puedes decir qué cartas, pero sí puedes decidir cómo jugarlas. ¿Vale? Entonces, nadie te puede amargar la vida. Eres tú que decís amargártela. Una persona te puede insultar, que te afecte depende de ti. Entonces, lo que os tengo que enseñar es todo lo contrario de lo que nos han enseñado. Pero nos han enseñado a sufrir, nos han enseñado. Y fijaros que esto se ha aprendido como algo constante. Hay gente que aún se come, se toma el yogur desnatado o se toma el yogur caducado. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Qué guerra? Pero si estás gordo, te sientas mal, ¿para qué te lo tomas?